Mami tú, bailando este tribal ya no para de coquetearme Ven, traigan tequila que voy a descontrolarme Ven, báilalo, ven, gózalo, que esta ya vale o male Ven, báilalo, ven, gózalo, que esta ya vale o male La locura quiero tu cintura, mami me tortura como tú ninguna Vamos pa' la luna, tú eres mi fortuna, no seas oportuna que empece la rumba Ya me vale madre que digan tu padre conmigo tu baile que sea insaciable La gente te hable veniendo a tu parte, si eso te nace a mí me complace Esta noche si no hay break, bailar hasta bajo el ley Del tribal yo soy el rey, vámonos a la verga güey Que después de un par de tequila, ponte pila de fabla Moviendo, bailando en fila, estilo piste en la anguila, mami vacila Ay, mami tú, bailando este tribal ya no para de coquetearme Ven, traigan tequila que voy a descontrolarme Ven, báilalo, ven, gózalo, que esta ya vale o male Ven, báilalo, ven, gózalo, que esta ya vale o male Que esta ya vale o male Prende la fiesta con alcohol, que empezó el descontrol Aquí hay rumba, diversión, hasta que aparezca el sol Difrútalo, muévelo, que esto es imparable Ven, báilalo, gózalo, esto me vale o madre Muévete, sedúceme, en la disco báilame Es que yo te quiero ver, mami a la una, dos, venga Se prende la fiesta que es lo cocinón La gata bien suelta rosa en pantalón Hoy ya que más ropa me pone tensión Esto vale o madre que es tu calor Ay, mami tú, bailando este tribal ya no para de coquetearme Ven, traigan tequila que voy a descontrolarme Ven, báilalo, ven, gózalo, que esta ya vale o madre Ven, báilalo, ven, gózalo, que esta ya vale o madre Ven, báilalo, ven, gózalo, que esta ya vale o madre Ven, báilalo, ven, gózalo, que esta ya vale o madre